Este es el segundo video de la instalación y configuración de Void Linux en el computador Compact CQ45. En el video anterior nos quedamos con una instalación mínima o una instalación base de Void Linux. Y entonces, si arrancamos aquí el group, vamos a quedar con una consola TTY. Aquí estoy dando Enter y nos quedamos... Debe quedar una consola TTY. Ok, en este video voy a estar un poco más pendiente de la grabación y que se enfoque un poco más la cámara. En ocasiones se desenfoca, por ejemplo, ahí ya enfoco un poco mejor. Ok, aquí entonces, como les decía, quedamos con un login. Y aquí ingresaríamos nuestro usuario. Y la contraseña. Ok, entonces, aquí abajo tenemos el PROM, el PROM de mi usuario. Y aquí nos habíamos quedado con el ritual de NeoFetch. Creo que ya instalamos NeoFetch. Aquí está Void Linux X8664 en el poderoso Compact CQ45. Tenemos un kernel 6.6.21. El Uptime dice 59 segundos. Tenemos 136 paquetes instalados que se ve con XBPS Query. Y estamos arrancando con 117 megas de memoria RAM. Entonces, esto es una instalación en un equipo real, que es el Compact, que tiene una CPU AMD E1500 de 1.48 GB, dos hilos. Y tenemos disponibles 8 GB de memoria RAM. La memoria RAM es DDR3. Si aquí le doy free-h. Aquí configure 8 GB de swap y un DF-h. Estos fueron los últimos comandos que di en el video anterior. Listo. Entonces, seguiría la instalación del entorno gráfico. O en mi caso, vamos a hacer la instalación y configuración de un gestor de ventanas. Tengo dos gestores de ventana posibles, que serían i3 Windows Manager y BSP-WM. Así que, en este video voy a empezar con i3 Windows Manager, que es un poco más sencillo de configurar. Pero antes, hola hola. Pero antes, hola hola, amantes del open source. No, es una broma. De paso, quería enviar un saludo a Manuel Cabrera, alias Drymeca. Y también, de paso, enviarle un saludo a todos sus sopor chileno, que son Escalopa, Pulento y Matías. Matías, que vive en el campo. El sopor chileno de Drymeca, que lo acompañan todas las noches en la plataforma morada y en la plataforma verde. Cuando está Drymeca defendiendo el planeta, jugando en Steam, jugando juegos en Linux. Se la pasa jugando Overwatch y de vez en cuando, uno que otro juego de terror. Listo, entonces, continuamos. A propósito de eso, yo no tengo como una entrada o un saludo característico. Una entrada para los videos. Ok, continuamos entonces. Lo que sigue como tal es configurar i3 Windows Manager, el gestor de ventanas. Pero, antes de eso, tenemos que instalar el servidor gráfico, que sería el servidor XORG. Y, por supuesto, también tenemos que configurar el Display Manager, que podría ser la IDM. Pero, bueno, antes de instalar y configurar el servidor gráfico, porque vamos a configurar i3 Windows Manager, y tenemos que configurar XORG. Entonces, lo usual es aumentarle el tamaño de la letra aquí a la consola, para que la imagen se vea un poco mejor. Entonces, yo ya había explicado en el video anterior cómo aumentar el tamaño de la letra. Entonces, voy a replicar más o menos esos comandos. Sería, tengo que instalar un paquete. Ah, bueno, vamos a empezar actualizando el sistema. Sudo XBPS menos install menos SU. S mayúscula, U minúscula. Y aquí escribimos el password. La S es de sincronizar y la U es para actualizar. También podría funcionar menos S, Y, U, S, Y, U. Aunque, es muy similar al comando de, al que se usa en ARS, que es sudo pacman menos S, Y, U. Aunque en pacman la Y significa otra cosa. Aquí la Y significa que acepta todas las instalaciones. O que no hay que decirle que sí para todas las actualizaciones. Entonces, lo primero va a hacer aumentar el tamaño de la letra. Entonces, para eso, tengo que instalar un paquete adicional que se llama Terminus Font. Entonces, voy a buscarlo. XBPS menos Query menos RS. Terminus Font. Se escribe así. Y, aquí está Terminus Font. Podemos ver que no está instalado. Si le cambiamos, aquí le pondríamos un menos L. Es decir, para buscarlo en lo que tenemos instalado. Y aquí ponemos una tubería y damos GREP Terminus Font. Ahí observen que no hay nada. No apareció nada. Es decir, no está instalado. Entonces, para instalarlo, daríamos sudo XBPS menos install y el nombre del paquete Terminus Font. Y aquí se estará instalando unos 10 paquetes adicionales. Perfecto. Entonces, si diera nuevamente un XBPS menos Query menos L. Aquí ya dice que en forma local ya está instalado. Perfecto. Y ahora, para aumentar el tamaño de la letra, daba el comando setfont. Vamos a buscarlo por aquí. Ok, setfont espacio Terminus B32. Ok, creo que tengo que ir primero CD User Share KBD Console Fonts. Y aquí, si daba un LS, aquí están los, el que quiero utilizar, Terminus B32B. Entonces, ahora sí le daría setfont espacio Terminus B32B. Este de aquí. Perfecto. Ahí ya aumentó el tamaño de la letra. Por supuesto que si reinicio el computador y vuelvo a ingresar, se perdería esta configuración. Bueno, es decir, esta configuración del tamaño de la letra más grande. Aunque exageré. No, ahí está bien. Solo para efectos de este video, creería que ahí está bien el tamaño de la letra. Entonces, si yo quisiera mantener este tamaño de letra, tendría que modificar un archivo. Y ese archivo es exactamente... Ese archivo está en cd-etc-ls. Y aquí tiene que estar el archivo rc.conf. Aquí está, rc.conf. Entonces, si yo doy un morrc.conf, aquí tengo que modificar una de estas líneas. Por aquí, observen, aquí está el keymap en español. Y tengo que modificar esta línea que está aquí, que dice font igual y entre comillas está la letra que estamos utilizando. Entonces, para eso la voy a modificar con nano. Bueno, pero como estamos haciendo una instalación mínima o desde cero, creo que nano no está instalado. Vamos a ver. Sudo nano rc.conf. Nano not found. Entonces, instalo primero nano. Sudo xbps menos install nano. Y ahora sí, entonces, modifico el archivo rc.conf. Ya estoy en el subdirectorio etc. Así que aquí ya estamos. Es las etc.rc.conf. Y aquí, observen, aquí está el keymap en español. Y aquí, esto de aquí, en el font, le quito el comentario. Y entre comillas, tengo que ponerle el tipo de letra. Entonces, ese tipo de letra que estamos utilizando es ter menos v32b. Y cerramos comillas. Ahí ya está, ter menos v32b mayúscula. Y aquí le daríamos ctrl o y ctrl x. Ok, vamos a hacer la prueba. Entonces, aquí le daría un sudo reboot. Estoy reiniciando únicamente para verificar que el tamaño de la letra se haya cambiado. O que ya ingresemos con un tamaño de letra 32. Ok, ahí de nuevo apareció el group. Y está arrancando boi-linux. Entonces, vamos a seguir con una consola tty. Pero las letras deben estar más grandes. Si es que no me equivoqué. Observen, ahí ya quedó el tamaño de la letra mucho más grande. Entonces, de nuevo, el usuario. Y Linux del 1 al 4. El usuario y la contraseña. Entonces, ahora sí, no puede faltar un neofetch. Entonces, ahora sí empezaríamos con la instalación del servidor gráfico. La instalación y configuración del gestor de ventanas i3. Entonces, antes de i3, y como quiero mostrarlo todo paso a paso, tenemos que instalar el servidor gráfico XORG. Entonces, para eso damos sudo xbps-install. Demos un su, solo para dejarlo aquí como registro. Es decir, actualizamos el sistema. Y ahora sí, entonces, instalamos sudo xbps-install xorg. Aquí instalamos el servidor gráfico XORG. Y aquí le daríamos Enter. Hay alguna otra opción de instalar algo mínimo. Aquí en este, por ejemplo, se van a descargar 117 megas. Se van a instalar muchísimos paquetes. Creo que hay otra opción para instalar un XORG minimal. Pero creería que con esta opción, que se nos instalan más paquetes, fuentes y cosas de esas. Aquí se está instalando XORG. Aquí ya estamos terminando, instalando y verificando. Recuerden que estamos haciendo la instalación, o hicimos la instalación utilizando las librerías muslib, musl. No estoy utilizando la librería glib.c, sino que estoy utilizando la librería musl. Es posible que hayan algunas cosas un poco diferentes, o más difíciles de configurar en musl. Ok, ya terminó la instalación de XORG del servidor gráfico. Y si queremos probar el servidor gráfico, aquí desde la consola podemos dar el comando StartX. Aunque creo que aquí me va a dar un error. Vamos a dar aquí un StartX. Ok, ahí intento arrancar el servidor gráfico, pero me da un error. Entonces, en otras pruebas que he hecho, el error es porque hace falta instalar XTERB, el emulador de terminal. En algunas ocasiones dice que falta XTERB. En algunas ocasiones dice por aquí que falta un emulador de terminal. Aunque no lo estoy viendo por aquí. Ok, el caso es que para probar que XORG funcione, podemos instalar XTERB. Entonces, daría sudo XBPS install XTERB, que es el emulador de terminal por defecto, XTERB. De cualquier forma, este es bueno tenerlo instalado, no borrarlo. Por supuesto que uno utiliza otros emuladores de terminal, dependiendo del entorno de escritorio. Uno puede utilizar el de GNOME, o el de XFCE, o el del IDM, o Terminator, por ejemplo. Yo casi siempre utilizo Terminator. Pero bueno, ahí ya instalé XTERB, y si vuelvo a dar Start X, ahora sí debería funcionar. Perfecto. Oh, pero perdón, un momento. Se hizo la luz. Ok, entonces, ahí ya modifiqué. Entonces, aquí, esto que está aquí, estas tres columnas, estas tres ventanas de aquí, son XTERB. Y aquí significa, si muevo el mouse, aquí hay una pequeña X, no sé si se alcanza a ver aquí. O si lo muevo por aquí, aquí estaría escribiendo cualquier cosa en esta ventana de aquí, o en la de abajo. O en esta de aquí, tres ventanas que serían con XTERB. Aquí aparece XTERB pequeñito. Entonces, con eso, ya sabemos que nuestro... Ay, aquí también tenemos un pequeño reloj. Son las 8 y 15. Ok. Listo. Entonces, podemos salir de aquí, y ya tenemos, o ya sabemos que funciona el entorno gráfico, XORG, el servidor gráfico, perdón, ya funciona el servidor gráfico. Entonces, el siguiente paso como tal, es instalar i3 Windows Manager. Y adicional a i3 Windows Manager, lo que tenemos que hacer es activar la IDM, o un Display Manager. Ok, entonces, ya funciona, o ya instalamos el servidor gráfico, XORG, ya lo verificamos con StartX, y también instalamos XTERB, para que funcione. Aquí voy a dar un History. Entonces, instalamos XORG, e instalamos XTERB, y lo probamos con StartX. Entonces, lo que sigue es, instalar ahora sí, i3 Windows Manager. Y adicional a i3 Windows Manager, tenemos que instalar un Display Manager, que podría ser, por ejemplo, la IDM, o SDDM, o GDM. Voy a utilizar, en este caso, la IDM, pero bueno, entonces, lo primero sería instalar i3 Windows Manager, y para eso voy a dar, sudo, xbps, install, y aquí le voy a decir, i3, espacio, otro que necesitamos es, i3 lock. Si lo escribo bien, i3 lock, el otro es, i3 status, y hay otro que es, dmenu, dmenu es una aplicación sencilla, para lanzar aplicaciones, dmenu, entonces, vamos a instalar i3, espacio, i3 lock, i3 status, y dmenu. Ya verifique, y todos estos paquetes, ese es el nombre exacto, con el que aparecen aquí en, en BOI Linux, aquí le decimos que sí, entonces, se van a descargar 11 megas, y esto va a ocupar 37 gigas, que 29 megas de espacio en disco, y se van a instalar todos estos paquetes, aquí le damos que sí, enter. Ok, aquí ya se instaló, i3 Windows Manager, normalmente, las pruebas que yo hacía, en distribuciones tipo Linux Debian, era que yo podía dar aquí, start x, y se supone que ya debería arrancar, i3 Windows Manager, pero la prueba que estoy haciendo aquí, ya hice una pequeña prueba, volvemos a quedarnos con, la configuración mínima, de, de XORG, es decir, aquí sigue apareciendo, solamente, eh, XTER, entonces, lo que tenemos que hacer adicional, para que nos funcione, i3, es instalar el Display Manager, y adicional a instalar el Display Manager, que vamos a utilizar la IDM, adicional al Display Manager, tenemos que activar unos servicios, o arrancar unos servicios, entonces, como estamos utilizando Voilinux, en Voilinux, se utiliza Runit, Voilinux no utiliza SystemD, sino que utiliza Runit, entonces, antes de instalar la IDM, quiero mostrar algunos comandos básicos, para poder utilizar Runit, para poder utilizar Runit, y para entender Runit, como tal, entonces, lo básico de Runit, aunque de nuevo, solo estoy leyendo, el manual de, que aparece en la página oficial, ok, va de nuevo, lo que sigue como tal, es instalar el Display Manager, podríamos utilizar, por ejemplo, la IDM, o podríamos utilizar, GDM, o SDDM, recordar que, GDM, es de Genome, SDDM, se utiliza, o es el que utiliza, KDE Plasma, entonces, si instalamos alguno de estos dos, normalmente, se nos van a instalar muchas aplicaciones, que están casi que, unidas al escritorio, al entorno de escritorio, bien sea Genome, o KDE Plasma, entonces, voy a utilizar, la IDM, IDM, que es el que normalmente utiliza, X, XFCE, pero es el, más ligero, bueno, no es el, más ligero, pero es uno de los, más ligeros, y más fáciles de configurar, entonces, vamos a instalar, la IDM, pero adicional a instalar, la IDM, también tenemos que, activar algunos servicios, para que la IDM, arranque, cuando, arranca nuestro computador, porque, de otra forma, vamos a seguir, en una consola, TTY, entonces, recordemos, que estamos, en Boy Linux, como lo dice aquí, este, este logo, y en Boy Linux, no se utiliza, no utilizamos, SystemD, sino que utilizamos, el sistema de arranque, Runit, o el sistema de inicio, Runit, y con este sistema de inicio, o los comandos, para manejar este sistema de inicio, son un poco diferentes, entonces, antes de instalar, y como lo que quiero, es explicarlo, todo, paso a paso, y lo mejor posible, entonces, voy a explicar, los comandos básicos, para manejarnos, o para activar servicios, en Runit, entonces, lo que he entendido, es lo siguiente, porque, he estado leyendo, el manual, es que, si yo voy, a este, directorio, CD, etc, sv, y aquí doy un ls, estoy, en el, subdirectorio, slash, etc, slash, sv, y en este, subdirectorio, están, todos los servicios, que tenemos, disponibles, observen, que ahí están, ad, aget, tty1, tty2, hasta el 6, están, WPA, suplican, está el servicio, de, secure shell, su login, y varios servicios, entonces, el UD, por ejemplo, estos son los servicios, que, que están disponibles, pero, para ver los servicios, que están funcionando, o, que están, activos, tenemos, que, ir a otra carpeta, que sería, cd, slash, bar, service, y aquí, daría un ls, entonces, de todos estos, servicios, que tenemos disponibles, los que están activos, son estos, que están aquí, en la parte de abajo, entonces, si queremos, por ejemplo, activar otro, tendríamos que crear, un enlace directo, que desde aquí, me conecte, de este directorio, me conecte, a este otro directorio, entonces, incluso también, si quisiéramos borrarlo, podríamos hacer algo similar, entonces, por ejemplo, ahí no está activo, el servicio, sshd, entonces, para activarlo, tendríamos que hacer lo siguiente, escribir, ln, lnspacio menos s, para crear un, un enlace, ln menos s, el origen sería, slash etc, slash sb, y por ejemplo, vamos a activar, el servicio, sshd, que sería, este de aquí, esto es un subdirectorio, y el enlace, como tal, lo vamos a crear, en slash bar, slash service, no hay que escribir nada más, solamente, slash bar, slash service, y va a quedar con el mismo nombre, sshd, y ahí daríamos enter, por supuesto, me faltó algo, importantísimo, debemos darlo con sudo, sudo, ln menos s, y enter, y aquí escribimos el password, ok, entonces, si yo aquí nuevamente, doy un ls, recuerden que estoy dentro de, si doy un ls, aquí se ha creado, este nuevo servicio, sshd, y cuando arranque, ya va a funcionar, o ya va, ya va a estar activo, cuando arranque el sistema, incluso podríamos, observen que aquí están activos, el TTY 1, 2, 3, 4, 5, y 6, esto es que, están activas las, todas las 6 consolas, TTY, es decir, si yo doy control al, estoy en la F1, si doy control al F2, ahí está la TTY número 2, control al F3, F4, F5, y F6, entonces, yo podría, si quisiera solamente, dejar activas, dos consolas, TTY, podría borrar, la 3, 4, 5, y 6, por ejemplo, entonces, para eso, yo simplemente borro, borro, de estando en slash bar, slash service, borraría estos, 1, 2, 3, la 3, 4, 5, y 6, entonces, daría sudo, RM, voy a escribirlo completo, bar, service, aw, TTY, raya 3, puedo borrar la número 4, puedo borrar la número 5, y puedo borrar la número 6, entonces, si doy de nuevo un LS, estos serían los servicios, que ya tengo activos, me imagino que, si doy un control al F4, aquí todavía están, existen la 4, 5 y 6, porque, tendría que reiniciar el equipo, para que ya se borren, y quiero hacer esa prueba, recuerden que estoy borrando, el enlace, que apunta, slash bar, bar, slash service, a, get, TTY, el 3, 4, 5 y 6, no estoy borrando, no estoy borrando, los subdirectorios, que están en, slash etc, slash sb, aquí siguen activos, o aquí siguen, y cuando yo quiera volver a crearlos, vuelvo a crear, un enlace directo, entonces, aquí por ejemplo, yo puedo dar un, sudo reboot, y cuando arranquemos nuevamente, se supone que solamente, se van a crear, dos consolas TTY, TTY 1 y TTY 2, pero borré, la 3, 4, 5 y 6, eso es posible, que me quite, algunos, 1 o 2 megas, en el consumo de la RAM, o medio mega, o a veces, no se nota el cambio, pero bueno, aquí estoy reiniciando nuevamente, y aquí, luego del reinicio, debería estar, o deberían crearse únicamente, las consolas TTY 1 y 2, por supuesto, no debemos borrarlas todas, porque entonces, nos quedaríamos sin una consola, sin una consola TTY, ok, ahí está nuevamente, la TTY 1, voy a dar de nuevo, usuario, y contraseña, perfecto, y aquí voy a dar un Neo Fetch, entonces, ahora tenemos un consumo, de 121 megas, creo que no cambió en nada, pero, si yo doy, control al F2, aquí tenemos la consola, F2, pero si doy, control al F3, ya está, negro, no hay nada, ni F4, ni F5, ya no existen, únicamente, tenemos, las dos consolas, TTY 1 y TTY 2, entonces, eso era, simplemente, para explicar, en qué consiste, o cómo manejar, o utilizar, los servicios, en Runets, entonces, ahora sí, vamos a instalar, el Display Manager, entonces, para eso, daría, sudo, xbps, install, y se instala, la IDM, y también se instala, la IDM, menos, gtk, raya, griter, la IDM, y la IDM, menos, gtk, griter, aquí le doy enter, ok, ya se instaló, la IDM, y la IDM, gtk, griter, entonces, normalmente, en una instalación, tipo Debian, en que utiliza, SystemD, lo sencillo, o lo normal, es que se activen, directamente, los servicios, para que arranque, la IDM, desde que arranque, el equipo, entonces, normalmente, yo simplemente, daría, sudo reboot, y luego, del reinicio, debería arrancar, la IDM, pero como estamos, utilizando, Runit, aquí tenemos, activar, unos servicios, es decir, tenemos que hacer, un procedimiento, similar, a lo que expliqué, ahora, en que, agregaba, el servicio, de Secure Shell, y o borraba, los servicios, para que se activaran, las TTY, 3, 4, 5, y 6, entonces, aquí estoy, reiniciando, nuevamente, el equipo, pero voy a, seguir quedando, en una consola, TTY, a pesar de que, ya se instaló, la IDM, tengo que, activar, el servicio, de la IDM, y también, por descarte, sé que tengo que, activar, otros servicios, adicionales, aparte, de la IDM, debo activar, otros servicios, entonces, voy a instalar, otros paquetes, que necesito, y voy a mostrar, exactamente, los servicios, que debo activar, de nuevo, se activan, creando un enlace, que apunte, desde, slash, etc, services, a, slash, bar, sb, entonces, es decir, creando, unos enlaces, directos, que apunten, desde, slash, etc, slash, sb, y el nombre del servicio, y que debe apuntar, a, slash, bar, slash, service, ok, aquí estoy nuevamente, entonces, usuario, usuario, y contraseña, sigo en la consola, TTY, pero entonces, tengo que, activar los servicios, pero adicional, tengo que instalar, otros paquetes, entonces, ya por descarte, sé que son, sudo, xbps, menos, install, tengo que instalar, debus, helip, tengo que instalar, network, manager, tengo que instalar, también, por si acaso, de una vez, instalemos, terminator, un emulador, de terminar, con eso, cuando arranquemos, y, tel windows manager, vamos a quedar, de una vez, con terminator, y no con, x term, creería, que esos tres, son los que necesito, y aquí, le daría, enter, ok, instalando, de nuevo, 35 megas, alcancé a leer, por ahí, se están instalando, más paquetes, ok, instalados, entonces, los servicios, que debo activar, son los siguientes, de nuevo, si yo me paro, en CD, ETC, SD, y aquí, doy un RS, aquí, ya están, todos estos servicios, aquí, está la IDM, que están disponibles, la IDM, creería, que me falta, otro adicional, aquí está, Network Manager, creo que me falta, otro más, que sería, el login de, entonces, voy a instalar, también, el login de, creo que también, lo necesito, y ahora sí, si doy de nuevo, un LS, aquí ya está, el login de, entonces, ahora sí, si doy también, un LS, a, bar, service, observen, aquí solamente, están activos, TTY1, el 2, DHCP, SSH, y UD, entonces, tengo que crear, los enlaces directos, que serían, sudo, ln, menos, S, que iría, desde, etc, SD, la IDM, y va a quedar, slash bar, slash service, así, tal cual, este sería, el primero, el siguiente, sería, o voy a escribirlo, sudo, ln, menos, S, desde, etc, SD, el login de, slash bar, service, el siguiente, sudo, ln, menos, S, slash, etc, etc, sd, network manager, y va a quedar, en bar, service, y el último, sería, sudo, ln, menos, S, slash, etc, sd, network, network, ya está, el siguiente, es, debus, y va a quedar, en bar, service, ok, esos son, los cuatro, que debo activar, que de hecho, creería, que como ya, los active, es posible, que ahora, se active, la idm, es posible, o si no, entonces, le daríamos un, ahora si, le daríamos, sudo, reboot, y cuando arranque, ya ahora si, debería, arrancar, la idm, vamos a ver, si funciona, entonces, si tenemos suerte, luego, del group, debería, arrancar, nuestro display manager, la idm, y ya directamente, como ya, también, instalamos, y tres, ya debería, estar disponible, el entorno, o el gestor gráfico, y tres, de nuevo, estoy mostrando, todo, y explicando, todo, paso a paso, creería, que la mejor solución, para utilizar, un gestor, de ventanas, sería, instalar, instalar, boi linux, instalar la versión, con xfce, que eso, me va a instalar, prácticamente, todo esto, o me va a hacer, toda la configuración, que acabo de explicar, y después, instalar, el gestor, de ventanas, pero bueno, la idea, era, mostrar, todo, paso a paso, tengo fe, de que va a funcionar, la fe, del carbonero, ahí, observen, que alcanzó, a mostrarse, el login, y aquí, ya está, el, el que, una interfaz, gráfica, y aquí, ahí, ya está, mi usuario, y aquí, simplemente, le doy, la contraseña, y por aquí, en alguno de estos, aunque, aquí, observen, aquí dice, i3, e i3, with debug lock, vamos a dejarlo, en i3, por supuesto, que le faltan, demasiadas cosas, no tiene tipografía, le faltan, imágenes, logos, pero aquí, ya está, lo básico, aquí le daríamos, login, y observen, este es el script, para arrancar, y configurar, i3, aquí, lo que hacemos, es que le damos, enter, para que se cree, un archivo, de configuración, en el, home.config, i3, config, aquí le damos, enter, y este segundo, enter, es para que, la tecla, que tiene el logo, de windows, sea la tecla, principal, de todos los, atajos, de teclado, de i3, enter, perfecto, entonces, aquí le daríamos, super, y enter, y aquí, se nos va a abrir, terminator, porque ya lo instalamos, aquí le damos, un neo fetch, aquí está terminator, aunque el tipo de letra, está un poco regular, vamos a cambiarlo, aquí le daría, preferencias, aquí le daría, super if, para mostrarlo, a pantalla completa, perfiles, aquí mostraría, la fuente, yo usualmente, utilizo, una fuente, que viene, casi por defecto, de yabu, sans mono, bolt, y aquí, le dejo, generalmente, tamaño 15, precisamente, para hacer los videos, para que se vea, mejor la letra, aquí ya está, entonces, tenemos, ya configurado, void linux, con la interfaz gráfica, con el servidor gráfico, XORG, con una configuración mínima, de i3 windows manager, con la idm, ya está arrancando la idm, y aquí de arranque, tenemos un consumo inicial, de 186 megas, la ventaja de i3, es que en la parte de abajo, yo ya tengo, una barra, aquí está, por ejemplo, el número uno, aquí pequeño, dice que estamos, en el escritorio número uno, y si quisiera, yo podría, abrir, o lanzar aplicaciones, dando super id, y esto que está, en la parte de arriba, es, es de menu, el lanzador de aplicaciones, con de menu, pero por supuesto, no tenemos, casi nada instalado, pero bueno, creo que, ni siquiera, tenemos audio, lo que faltaría, sería, instalar aplicaciones, por ejemplo, podríamos instalar, tunar, debe existir, xbps, ah, por el, el teclado, por ejemplo, sigue en inglés, eso sería, algo que tenemos, que configurar, pero aquí, debe existir, tunar, perdón, sudo, no se llama así, ok, estamos aprendiendo, xbps, query, menos, rs, tunar, se llama tunar, pero con la T mayúscula, que bonitos, que bonitos, ok, instalando tunar, el administrador de archivos, simplemente, para mostrar, vamos a pasarnos, al escritorio número 2, super id, y aquí voy a dar tunar, y aquí se abrió, tunar, entonces, tenemos una configuración mínima, estamos en nuestro, en nuestro, en el home de nuestro usuario, observen que ni siquiera, he creado los directorios, por defecto, imágenes, documentos, y eso, pero bueno, eso será, en el próximo video, creo que esto está, demasiado largo, pero creería, que he explicado, casi todo, paso a paso, creo que incluso, ni siquiera, puedo apagar el equipo, porque si yo me salgo, super i, con, super shift i, me salgo, de i3 windows manager, y aquí, creo que vi, que ni siquiera, se activa, ah no, si aquí estamos, shutdown, esta sería la forma, para apagar el equipo, sudo shutdown, aquí, apagando, observen que está, todavía en inglés, pero bueno, con esto terminamos, seguiremos, configurando, paso a paso, boi linux, 6 6 6 7 8 8 8 8 10 11 10 12 11 12 12 12 12 13 12 Gracias.